...el canciller Teodoro Rivera está trabajando todavía para que la PEC se lleve a cabo el 16 de noviembre. Y ahora ha sido el propio presidente Donald Trump quien ha confirmado y por primera vez frente a los medios de comunicación y en cámara que viajará a nuestro país para esta importante cumbre y además señaló que podría llegar mucho antes de la fecha prevista a Santiago. De declaraciones que dio el mandatario al ser consultado por los avances con China para poner fin a la guerra comercial que comenzó en marzo del 2018. Ha pasado mucho tiempo. Al respecto insinuó que se firmará un acuerdo con el gigante asiático antes de la cumbre. Luego se refirió al estallido social de nuestro país señalando que está seguro que los chilenos podremos resolver nuestras dificultades. Escuchemos parte de estas declaraciones. Bueno, se fijaron, el mismo dijo que probablemente aquí se firme, que era lo que esperaba, ¿se acuerdan? Y lo había anunciado de alguna manera el presidente presidente. Esa era la agenda importante hace 10 días. Exacto. Ya cambió para el gobierno, por supuesto. Sí, previamente China confirmó que las conversaciones comerciales con los Estados Unidos estaban encaminadas. Fue el representante del comercio de ese país, Robert Lichtenzer, quien había dicho que esperaba que la fase 1 de este acuerdo estuviera lista para ser firmada por Trump en nuestro país cuando se encuentre con su homólogo chino, Xi Jinping. Vamos a tener muchos líderes mundiales y en definitiva la cumbre se concreta. Y bueno, desde...